La Universidad de Anahuac anunció que llevará a cabo acciones contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, luego de que el país publicara una investigación donde se señala su presunto plagio de tesis de doctorado. La universidad emitió un comunicado en el que señaló que luego de una reflexión sobre un boletín anterior, en el que dijeron que no tomarían acciones contra la ministra de la Suprema Corte por el presunto plagio de tesis de doctorado que hizo en 2009, reprobaba firmemente cualquier tipo de deshonestidad académica, por lo que se comprometieron a llevar a cabo una serie de acciones en respuesta a lo informado en la nota del diario español El País. La institución privada dijo que realizará un análisis riguroso de lo sucedido y llevará a cabo acciones que subsanen las deficiencias en los actuales procesos de titulación, con los que cuenta la Universidad Anáhuac, esto de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 13 del libro IV de su reglamento universitario, el cual se relaciona con las faltas severas a la ética y la honestidad académica. Plagiar o hacer pasar como propio, parcial o totalmente algún trabajo, información, cita o investigación, que no lo sea. Tratándose de trabajos finales para la obtención de cualquier grado académico como tesis, tesinas, estudios de casos, casos aplicativos y similares, esta conducta ameritará la expulsión, la imposibilidad de obtener el grado o el retiro del mismo, dice el texto legal de la Anáhuac. Esta tensión es a pesar de las limitaciones del reglamento de la Universidad Anáhuac, hecho que aseguró la institución, no será impedimento para llevar a cabo dicho análisis. Esta sanción prescribirá en un año contando a partir de que se descubra el plagio o en tres años, independientemente de esa circunstancia. Lo que ocurra primero, también se sancionará a quien incurra en autoplagio o duplicación de trabajos académicos, dice la legislación de la Anáhuac en el mismo párrafo, siendo este el motivo original por el que la universidad había descartado la toma de acciones contra la ministra Esquivel. También señaló que se harán las revisiones correspondientes con la Comisión Consultativa y Disciplinaria y de la Defensoría de la Anáhuac para reformar lo relacionado con la prescripción de las faltas severas contra la deshonestidad académica, contemplado en el párrafo anteriormente señalado. Además, la universidad realizará trabajos de campañas de difusión para la promoción de los valores de respeto, honestidad, apego a la verdad, responsabilidad, confianza y justicia ante la comunidad universitaria, así como también la constante capacitación para directores de tesis a través del uso de tecnologías que permitan la verificación de la autenticidad de los trabajos presentados. El pasado 24 de febrero, la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac informó que no procedería contra el supuesto plagio de la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa. Gracias. Gracias.